La Pericona La Pericona La Bailan Cuatro La Bailan Cuatro La Bailan Cuatro Dos mujeres bonitas, caramba Dos hombres guapos Dos hombres guapos Dos hombres guapos La cinta de tu pelo, caramba Quiere salirse Quiere salirse Quiere salirse Quiere salirse al campo, caramba Y a divertirse Y a divertirse Y a divertirse La, 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 la La, 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 la La María me quiere, caramba, la Rosa me ama Hace lo que hace el guaso, caramba, dale un abrazo Dale un abrazo, dale un abrazo Hay dos profesores, dos profesores importantes para mí en el canto de la historia de las danzas Uno se llama Hermógenes Alvarado Soto y el otro hermano se llama Juan Alvarado Soto Uno trabajaba en Cogomó y el otro trabajaba en Puchadorán Don Hermógenes cuenta que cuando él llegaba a una fiesta en la casa De repente dos o tres de la mañana armaban su fiesta de otra manera Y el músico del lugar, en este caso Puchadorán, Don José Concepción Don José Daniel Bamonde, conocido por Coche Molina Empezaba a tocar estas periconas y las bailaba Él las había de bailar Entonces cuando vio esto, él dijo ¿Por qué no armar? Ya estábamos creados los conjuntos folclóricos del magisterio en Ancud Y se estaban haciendo los festivales ¿Por qué no hacer un conjunto? Fue casa por casa Y la gente decía, no, pero nos da vergüenza Él le prestó la mejor sala, la más grande Y poco a poco los motivó a hacer sus danzas para el público Pero todavía lo hacían, año 1970 adelante Lo mismo pasó con su hermano Juan Alvarado trabajó en Cogomó Y cuando conoció a Don Alfredo Galindo formó un conjunto folclórico Entonces yo vi bailar a Don Alfredo Galindo Y vi bailar a los campesinos Pero ya en el caso de Puchadorán Fuera de contexto de su lugar de música Ya en escenario Pero a Don Alfredo Galindo sí en sus fiestas allá en Cogomó Canahue, José Concepción Bamonde por ejemplo Siempre repetía las mismas palabras, las mismas frases En cada pericona que él entregaba Siempre partiendo con ya va a empezar el baile O quien dijo que dijera O algo así que siempre le inculcaba Pero siempre decía Siempre daba la estructura El ocho o chicoteo O el cuatro por ejemplo Que tenía que volver de nuevo la cuadrilla A la posición original Siempre que se ha recogido periconas Muchas veces han sido hombres que han ido cantando Muchos cantores Muy pocas Mujeres digamos Podríamos decirlo Se han dedicado al canto A diferencia de la zona central En donde La información que le han entregado Los investigadores Son a partir de mujeres En Chile son más bien hombres Los que entregan esta música No obviando de que de repente Podrían haber mujeres Que también entregaron periconas Y cantos Como doña Ercira Calvullanca Que le entregó Periconas a doña Margot Loyola En los años 60 Pero hoy día En la forma de cómo Lo 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 grafican los conjuntos folclóricos Es que hoy día Las periconas Obviamente tienen que ser cantadas Por hombres y mujeres Otras veces también Los conjuntos folclóricos La han insertado El tema de La La armonía también En que una mujer cante En una octava más arriba El hombre en una octava más abajo A veces a dos voces Etcétera Antiguamente O No tan antiguamente Solamente Era cantada Todas las canciones Por varones ¿Ya? No había participación de mujeres En ninguna Fiesta recreativa Ninguna Solamente La parte religiosa Pero como fiesta Recreativa Fiesta social Las mujeres No tenían participación Ni en canto Ni en danza Ni en instrumentos Eso lo agregamos Los conjuntos folclóricos ¿Ya? Eso tiene que quedar Muy claro Eso no Siempre fueron Los varones Los que cantaron Los varones Los que llevaron El ritmo Y también había Una cosa ceremonial Por decirlo así Que para que una mujer Pueda salir a bailar Tenía que tener El permiso ¿Verdad? Del esposo Y cuando el esposo Era celoso Le sentaba El vestido A la mujer Y la mujer No podía pararse Así de estricto Y así era ¿Verdad? Entonces Cuando dice Alguien por ahí No Si yo cantaba Claro Yo puedo cantar Con mi mamá Con mi papá En mi fiesta familiar Pero en una fiesta social En un lugar público La mujer no tenía participación Por eso que no hay Cantoras en Chiloé Hay En este momento Sí Hay mujeres Que interpretan Que cantan Pero Estamos hablando Desde el año 50 Para atrás ¿Ya? Donde la mujer No tenía participación Bueno En todos En todos los aspectos La mujer No tenía participación 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 No tenía participación